Breves estatales Cinco personas fueron ejecutadas en el primer día de 2017, en distintos puntos de Oaxaca reportaron corporaciones policíacas. En eventos de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron 295 kilogramos de material pirotécnico durante dos operativos realizados en Oaxaca y Tabasco, informó la Procuraduría General de la República. Dos menores de edad y una persona adulta perdieron la vida calcinadas al incendiarse el taxi en el que se desplazaban, luego de que esta unidad de motor fue impactada por un conductor en estado de ebriedad en Veracruz. Y finalmente, el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Rafael Zorrilla, confirmó el cierre temporal de 150 gasolineras en Puebla debido al desabasto de producto. El empresario informó que las estaciones de servicios sin funcionar representan el 27.2% de las existentes en territorio poblano. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.